Este sistema es un sistema que permite diseñar para poder captar y hacer eficiente el uso de agua de lluvia, para distribuirla en el terreno, para infiltrarla y para conseguir que el agua haga su trabajo de activar la vida microbiológica del suelo para que las plantas se puedan nutrir por más tiempo y de manera más eficiente. Evita erosiones y busca extender el periodo de humedad de las tierras, evitando al máximo los arrastres de suelo, de lo que es suelo fértil, materia orgánica, minerales y todo lo que el suelo contiene. Invariablemente se involucra un buen trabajo de topografía porque como vamos a estar moviendo agua, un centímetro o dos centímetros de más o de menos hacen que el sentido del agua cambie. Así es de que se requieren estas precisiones afortunadamente porque entonces podemos hacerlo muy bien, pero en muchos casos es desafortunado porque no se tienen los recursos o el tiempo o los equipos para levantar una buena topografía que nos permita hacer un diseño y después regresarlo al campo con un replanteo que es llevar lo que tenemos en la pantalla o en el plano al campo mismo y después ejecutar ahí el trabajo de cirugía como si fuera una cirugía plástica de la cara de una persona para modificarla en beneficio de la productividad y de la regeneración del suelo. Eso es.